El negocio de los caballos es simple. La comida entra por un extremo y estás a punto de familiarizarte con lo que sale por el otro. Bueno, terminé. ¿Ves? Eso es lo bueno de esto. Nunca terminas. ¿Tengo que limpiarlos todos? Sí. Y mañana tendrás que hacerlo de nuevo. Excepto por ese de ahí. ¿Qué le pasa al caballo? Amy tendrá que averiguarlo. ¿Y qué hará con él? Jurarlo, si es que puede. Tiene que estar loca. Ella nació para este trabajo. Lou, ¿por qué se llevan a Príncipe? No está listo aún. Oh, ellos creen que cobramos demasiado. Mamá pena si les cobraba. Exacto, Amy. Tenemos que empezar a ganar dinero o tendremos que vender. ¿Vender el sueño de mamá? A unos petroleros ricos como si nada. Harlan no es un sueño, Amy. Es un rancho. Ya cállate. Tú no sabes nada. ¿Y ahora por qué discuten ustedes dos? Lou quiere vender Harlan y regresar a Nueva York. Nadie ha dicho nada de vender. Dile, Lou. Obviamente es lo que quieres. ¿Por qué crees que fue al banco? ¿Hay algo que quieras decirme, Lou? Gracias por las mantas, Val. Disculpa si tardé en devolverlas. No necesitas excusas para venir a verme, Jack. Te lo juro, Val. Nunca creí que volvería a criar niños. No me salió tan bien la primera vez y... ahora apenas sí puedo evitar que esas dos se maten. ¿Quieres un consejo, Jack? Jack, hazles un pequeño regalo. Un DVD, una computadora, un caballo de 100 mil dólares. Ese ganará más de un lazo rojo. Lo que sea para estar en paz. Bueno, si pudiera lo compraría, pero... Lou dice que estamos atrasados con el préstamo y el banco puede ejecutarlos en cualquier momento. Jack... Esas tierras valen millones. Y tú usas clavos viejos para arreglar las cercas. Sí. Es absurdo. Pon Harlan a la venta y los compradores harán fila en tu puerta. ¿Sabías? Yo sería la primera. Siempre creí que tendría algo que dejarle a mis nietas. No solo dinero, sino un hogar de verdad. Tengo una botella de whisky y tiene más años que tus dos nietas juntas. Otro día, Val. Lo prometo. Está bien, Jack. ¡Suscríbete al canal! Tocas muy bien. ¿Bromeas? Soy pésimo. Tal vez podrías tomar clases. ¿Clases? Gana esta guitarra jugando cartas a un sujeto que apuñaló a su padre. ¿Pero clases? Sí, ¿dónde me escribo? Está bien. Entiendo. Solo vine a ver a los caballos. Y, por cierto, sí, eres pésimo. ¡Ey, espera! ¿Qué harás con el que está como loco? ¿Spartano? Me dijeron que vas a curarlo. Sí. Pero la verdad no sé si sea buena para eso. Podrías tomar clases. Alguien tiene que hacer algo. No pueden tenerlo encerrado todo el día. Vamos, ¡corre! ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Ya estaba ahí cuando me levanté. ¿Qué está haciendo? Está tratando de hacerlo cooperar. Ah. Con un buen rato dando vueltas a ese corral, entenderá bien quién manda. Si no lo hace. Continúas hasta que entienda. Vamos a trabajar. ¿Y el desayuno? ¿Quieres el desayuno en la cama? Duerme en la cocina. Vamos, vamos. Vamos, no lo harás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sé que me culpas. Pero solo tratábamos de ayudarte. No es mi culpa. ¡No es mi culpa! ¿Viste eso, Amy? Ya quiere cooperar. ¿Cómo lo sabes? Los caballos no nieten. No es mi culpa. No es mío. No es mío. No es mi culpa. Eres un buen chico Buen chico Disculpa si te hice esperar Está bien, si son buenas noticias, tengo todo el tiempo del mundo Pues, la buena noticia es que al comité le gustó tu plan de negocios ¿Y vamos a cenar? Te agradezco mucho, Lu Hice todo lo que pude Pero están preocupados Como te dije, el plan es sólido Pero, aunque sea el mejor del mundo, contigo en Nueva York, ¿quién lo implementará? ¿Ellos quieren que me quede? ¿Eh? Estás haciendo un buen trabajo con él, Amy Estoy orgullosa de ti Y yo de él Amy, vamos, fiesta en la piscina en mi casa, mamá no está Amy, olvida un rato ese caballo, todos irán, tienes que venir Al caballo y a ti les vendrá bien un descanso Está bien Hey jefe, ¿cuándo terminamos? Nos quedan un par de horas más y... parece que va a llover Yo en tu lugar me apresuraría Te espero en los buzones entre las 10 y las 11 el sábado en la mañana Con amor, papá La última noche Una tan triste que es loco ¡Dios, mamá no está! ¡Dios, mamá no está! ¡Dios, mamá no está! Te confieso, Alton La última noche, hice una tontería, pero quería llamarte a tu celular ¡Ay, eso es tan dulce! El único problema es que no tengo celular Lo sé, y por eso te compré... ¿Lo conoces? Sí, trabaja para nosotros ¿Otro rescate? ¡Aquí está! ¡Oh, cielos! ¡Tiene cámara y todo! ¿Ese no es? Es lindo Y está completamente sola No por mucho Ahí va, Ashley ¿Vienes con alguien? No por mucho No por mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias.